Hola fanáticos, la noticia de hoy es... ¿Sabes qué consola va a permitir los mods en sus juegos? Según como lo explica la Wikipedia, en el mundo de los videojuegos, un mod es una extensión del juego que modifica un videojuego original proporcionando nuevas posibilidades, ambientaciones, personajes, diálogos, objetos, etc. En la actualidad, prácticamente todos los videojuegos importantes para PC incorporan herramientas y manuales para que exista la posibilidad de modificarlo al gusto del jugador Aunque anteriormente las comunidades de creadores de mods no eran oficiales y estaban integradas por un reducido número de participantes actualmente se ve el interés de las compañías en tener una base de seguidores que no solo juegue sino que además cree estos contenidos no oficiales para extender la vida de los juegos durante, en algunos casos, muchos años más Actualmente se puede ver a las compañías dando el primer empujón a las comunidades de modders dándoles herramientas, tutoriales y el soporte necesario para que los seguidores se involucren más en los juegos Sin embargo, en el mundo de las consolas era coto cerrado y no había esta opción Pero viendo como cada vez más las consolas se parecen a un ordenador, algunas compañías están cambiando esto y ya permiten creaciones de la comunidad para los juegos de consola Las primeras en abrir esta veda son Microsoft y Paradox Desde hace unos cuantos meses los mods vienen llegando a la consola gracias al programa para Fallout 4 de Bethesda o a las publicaciones de la comunidad de Cities Skylines Sin embargo, todos estos mods tienen que pasar primero por un estudio que las apruebe y le dé el visto bueno para que se puedan utilizar lo cual dificultaba su publicación debido al tiempo que consumen y las alejaba de la libertad que ofrece el PC en ese sentido Pero Microsoft y Paradox han dado un paso más en este sentido y a partir de ahora permite la llegada de mods a Xbox One sin previa aprobación Paradox ha lanzado la plataforma digital Paradox Mods para PC y consolas empezando con la versión de Xbox One de Surviving Marks Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a esta web A fecha de hoy ya ofrece más de 30 mods y la cifra va subiendo Próximamente Paradox espera habilitar este mismo sistema en todos sus juegos a fin de que los jugadores de Xbox One tengan el mismo catálogo de mods que los jugadores de PC Pero según Microsoft, los mods que se publiquen en Xbox One tendrán que seguir respetando las normas de la compañía y podrán ser retirados en cualquier momento si no las respetan Así que ya veremos cómo va esta nueva andadura que le dará un nuevo aliciente a los juegos Esperemos que más empresas desarrolladoras también se unan a la iniciativa además de otros fabricantes de consolas como Sony y Nintendo Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta